Música Invitados a esta hora de la mañana para que nosotros como siempre les tenemos a ustedes hablamos de planes, hablamos de viajes y les decimos que el fin de semana hay muchas cosas para hacer ustedes pueden disfrutar, pasear, bueno rumbear, hacer muchas cosas pues tenemos precisamente una persona que también sabe del tema y nos viene a hablar de una empresa que se especializa en eso es Ana Gómez que es la directora comercial de Chivas y Viajes que antes se llamaba Chivas Tour pero la franquicia ya cambia de nombre y ahora es Chivas y Viajes Ana, bienvenida, despierta millano Gracias, muy amable por la invitación Bueno, Chivas Tour todos los conocíamos con ese nombre Claro, era Chivas Tour de los Llanos, todo el mundo conocía Chivas Tour de los Llanos en ese momento se llama Chivas y Viajes por Colombia Y el cambio me imagino que porque quieren abarcar más y expandirse Prácticamente desde que iniciamos hace 13 años siempre se manejaba toda la parte de nacionales y regionales Pero se presenta para confusiones Exactamente, entonces no solamente somos Chivas sino tenemos también nuestros viajes a nivel nacional y en ese momento nos estamos especializando también en la parte internacional ya empezamos a manejar otros campos que son también de solo viajes Que bueno, perfecto, o sea que entonces tienen la oportunidad de no solo hacer recorridos acá en el interior de nuestra región sino también ya se nacionalizan Claro que sí, ahorita en ese momento pues los regionales se manejan en Chivas que es muy agradable por el clima porque la gente conoce ya prácticamente ya no es en Chivas, entonces y ya pues los planes nacionales se manejan en bus y son planes muy completos y la experiencia de nosotros de 13 años Bueno, sensacional Bueno, viajes individuales, viajes familiares, viajes corporativos ¿Qué más podemos encontrar o para quién se dirigen los paquetes de Chivas y viajes por Colombia? Prácticamente cuando iniciamos nuestra empresa no había turismo como tal en nuestra región Sin embargo nosotros empezamos con unos planes pedagógicos que era para los estudiantes de colegios Igual pues soy maestra empezamos con la parte de pedagógicos Fuimos abarcando ya lo que son planes para turistas Nosotros manejamos planes individuales, planes familiares, planes empresariales Todo este campo lo manejamos de una forma diferente para que la gente disfrute del llano Precisamente hablemos un poco de esos planes pedagógicos que es muy importante y sería bastante novedoso y bastante bueno que se implementara en tanto colegios, escuelas y también universidades porque es una manera diferente de aprender ¿Qué se puede aprender por medio de un viaje? ¿Y cuál es el efecto positivo que causaría en el conocimiento, en el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de un estudiante? Bueno, prácticamente pues los pedagógicos es nuestro fuerte porque pues yo soy maestra Empecé prácticamente hace 13 años creando estos programas Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de una forma dinámica y diferente su ciudad Tener sentido de pertenencia por la ciudad Reconocer los sitios turísticos, la parte histórica, la parte de Villavicencio Entonces esa es nuestra oferta ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros queremos que los chicos, los estudiantes conozcan de su ciudad Aprendan a quererla y aprendan a conocer de ella Que cuando llegue un turista también podamos dar una información completa Y seamos muy, con los brazos abiertos recibamos los turistas Oiga, muy chévere Los paseos en Chiva, hay que decir porque en la Chiva es algo autóctono Obviamente de Colombia, de nuestra región Ha sido abordado pues este tipo de transporte que se genera y además de eso es una diversión completa No es solo montarse en una Chiva y ir como en un bus convencional Si no es totalmente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que llevan ustedes al interior y qué es lo que lo hace ameno el viaje? Bueno, quiero de pronto resaltar algo muy importante que se hizo con la Chivas Nosotros quisimos hacer un salón de clase en la Chivas Por eso hicimos unas pistas redondas en la Chivas Para que los chicos tuvieran una clase como tal en la Chiva ¿Qué pasó? Esto a nivel nacional se fue incrementando como pista de baile Nosotros lo empezamos así, ya a nivel nacional pues es el orgullo de nosotros Que ya lo han implementado como pista de baile Pero en sí es pista de baile para los turistas que vienen de pronto de una forma dinámica A conocer el llano y es que nosotros les damos aparte de la información Ellos gozan ahí con el tubo, famoso tubo pues de la Chivas Y van gozando de una forma diferente Se les pone a interactuar con el joropo Ellos bailan joropo dentro de la Chiva Y como el espacio se presta para que la gente baile Entonces lo hacen pues de una forma muy bonita Qué bueno, ¿no? O sea, se inició como una idea para también pedagógica Para enseñarle a los jóvenes y pues obviamente ya para otro target de gente que viene Pues entonces se enlaza y se divierte de esa manera Precisamente para ese target de gente que tú dices, Schneider Hay diferentes planes y son muy llamativos Por acá estaba viendo el plan Camarita ¿Qué es eso? O por ejemplo el plan Talanquera ¿A qué se refieren? A ver, le cuento, nosotros tenemos una sede en Bogotá Que está precisamente en la oficina hace cuatro años en Bogotá Y quisimos implementar estos viajes para Villa y Censo O sea, no solamente manejar la gente de acá Sino traer gente para que conozca el llano ¿Qué hicimos nosotros? Quisimos con unos nombres muy particulares y muy regionales Colocarles el nombre de cada plan Un nombre de la región Entonces estos planes incluyen algo muy completo Como por ejemplo si van a estar cuatro o cinco días en el llano Nosotros le ofrecemos todo lo que es la parte de transporte, alojamiento Alimentación, recreación y todo lo que son los receptivos como tal en el llano Entonces ¿Qué hace la gente? La gente nos contrata, nosotros los traemos Hacemos que disfruten del llano, los devolvemos Y eso hace que la comunicación se vaya como regando Y esa es una de las... El voz a voz Exactamente Vale más el voz a voz tal vez Porque el servicio es lo que cuenta, ¿no? Entonces nosotros hemos estimado pues Y aquí en el llano también hemos tratado de que se preste un excelente servicio Para que la gente en sí tenga su buena O sea, que se sienta cómoda y se sienta muy contenta Y se vaya del llano muy contenta Desde una visita natural hasta un paseo, una caminata Hasta una visita como es al paraíso natural en la sierra de la Macarena Como planes de rumba para que se vengan a rumbear acá en la ciudad de Villavicencio Todo completo Exactamente, nosotros tenemos un plan a caño cristales que hace parte de nuestra región Porque está en nuestro departamento Es algo muy maravilloso y es increíble ver que vienen más extranjeros a conocer caño cristales Es que nuestros propios visitantes o nuestros propios de la región Vienen muchos mexicanos, vienen italianos, vienen franceses Porque el paraíso natural es muy hermoso Y es uno de los paraísos que tenemos en nuestro departamento Que hay que disfrutarlo y que hay que aprender a conocerlo De pronto nosotros como vivimos en la región decimos Ah, caño cristales Lo hemos escuchado bastante Pero no sabemos qué es caño cristales realmente Caño cristales es un paraíso natural que hay que disfrutar Que es sensacional y es una de las maravillas del año Del mundo naturales, ¿no? En la actualidad Aparte de eso también que es el caño más limpio Que hay en, o sea, el más puro que hay en el mundo Es caño cristales y también uno que hay en Boyacá, ¿no? El agua se puede tomar así pura Te cuento que yo he tomado agua de caño cristales Claro Quiero resaltar algo también y es que a veces la gente dice Oiga, ir a caño cristales Pero caño cristales es un sitio muy peligroso Porque la idea ¡Muy bien! ¡Muy bien!